Estamos viviendo en los últimos tiempos un gobierno que vive a base de improvisar para acabar rectificando. Y eso crea una inseguridad. Porque si un día se nos dice, se nos dice por parte de la presidenta Barcos, que no va a haber un homenaje y que no van a asistir familiares de miembros de ETA, a los días se rectifica y dice que sí ha habido un homenaje y que sí van a acudir familiares de miembros de ETA. Ahora, se nos dice un día que la ley por la que se quiere ningunear los símbolos de Navarra, la ley por la que se desprecia los símbolos de Navarra, es una cosa al cuatripartito, que no tiene que ver con uno, a los días se rectifica y dice la presidenta que ella va a votar a favor de esa ley que ningunea los símbolos de Navarra y que desprecia los símbolos de Navarra. Se dice que el Consejo de Política Social, de Diálogo Social, hay que derogarlo y a los días se rectifica y se nos dice qué gran labor hace el Consejo de Diálogo Social. Se nos dice que no hay que pagar a las viudas el SMI y a los días se rectifica y se dice que sí hay que pagar el SMI. No sabemos si habrá que pasar, tendrán que pasar 30 años, esperemos que se rectifique antes, pero ya se hace la rectificación. Se dice que no se va a hacer con carácter retroactivo, se dice que se va a hacer con carácter retroactivo el pago a la policía foral y luego se rectifica y se dice que no se va a hacer con carácter retroactivo. Se dice que no se va a poner el escudo de Navarra en la facha de la diputación y a los días se rectifica y se dice que sí se va a poner el escudo de Navarra en la facha de la diputación. Buena rectificación. Se dice, bueno en la educación la verdad que se podría escribir un libro sobre lo que se dice y luego se rectifica, pero tenemos, se dice que no se van a pagar las becas y a los días se dice que sí se van a pagar las becas este año. Ya se amenaza con el año que viene. Se dice que no se va a escolarizar en aquellos centros que no tengan ocho personas, ocho alumnos. Se dice que como es el modelo de sí se va a escolarizar y se rectifica otra vez. Se dice que se van a hacer públicas las cocinas del hospital y luego se dice que se va a hacer pública alguna parte de la cocina del hospital. Se vuelve a rectificar. Y así en todo. Hay en otras cosas que es verdad que no ha habido rectificación. En cultura y deporte no ha habido rectificación porque no ha habido política y por lo tanto si no haces nada no puedes rectificar. Eso también es cierto. Pero vivimos en una constante rectificación. Y esto no es bueno para la seguridad jurídica. Porque es verdad que el último pleno que también hablamos de rectificaciones salió el portavoz de Gorabay y dijo que rectificará de sabios. Lo cual es una frase que ahí está. Pero en este caso cuando un gobierno vive la rectificación ya es que no sea un gobierno de sabios. Es que es un gobierno de incompetentes. Ese es el problema que tiene esta comunidad. Gracias.